Mujer de Francisco Sea le dice a Sherlyn, él sigue siendo mi esposo. Los planes para la boda de Sherlyn son una farsa, y ella lo sabe, así lo dijo la aún esposa de Francisco Sea. Aunque el conductor Francisco Sea asegura que los planes de boda con Sherlyn van más serios que nunca, parece ser que la boda está en veremos. Una vez más, ya que TV Notas dio a conocer que Paco es aún un hombre casado. TV Notas platicó con la aún esposa, Geraldine Aragón, quien en exclusiva confesó que hasta el día de hoy su matrimonio con el periodista sigue vigente. Y dijo lo siguiente, Sherlyn sabe que él no ha querido meter el divorcio, merece una linda vida y una boda de ensueño, con alguien que le pueda ofrecer un inicio limpio. Así lo dijo la exesposa de Sea, la cual de buena manera le dice a Sherlyn, que ella merece una linda vida y una linda boda, pero que no será con Francisco Sea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!